Para hablar precisamente con el invitado que tenemos hoy, Pablito, lo presentamos formalmente. Damos la bienvenida al doctor Santiago Godoy, Secretario de Defensa del Consumidor. Bienvenido Santiago. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien vos. Bueno, muy pero muy bien. Bueno, decía Vale en el anticipo de la nota, se viene una nueva etapa de los precios cuidados. ¿De qué manera se va a encarar? ¿Ha perdido fuerza el tema de los precios cuidados o no? ¿Cómo lo toma la gente hoy? A ver, esta es la cuarta y última etapa que va a tener una duración hasta enero. Me parece que ya está internalizado un poco en la gente. Es real que ha perdido fuerza tal vez en lo que es hablar del tema. Es decir, ya uno nota que en su momento era algo que estaba más presente en los medios, algo que en reuniones de amigos se hablaba, en reuniones sociales, familiares. Y eso, lógicamente, es una medida que se ha implementado a principios de año. Ha tenido una expectativa muy alta en los primeros meses de implementación del programa. Después, lógicamente, el interés por el hecho de que es algo que ya está presente, de alguna manera se va enfocando hacia otros lugares. Pero lo importante es saber que este programa continúa vigente, que actualmente son más de 300 los productos. Se habían empezado con 180, más de 300 los productos que están participando específicamente del programa. Se han incorporado los que son algunos de los productos de temporada, por decirlo de alguna manera. También productos para bebés, todo lo que tiene que ver con protectores solares y ese tipo de cuestiones de lo que tiene que ver con la temporada de verano. Se han incorporado, inclusive se ha incorporado carbón, por ejemplo. Entonces, esto hace que, en definitiva, el consumidor, de alguna manera, pueda tener mayores alternativas a la hora de ir al supermercado. Nosotros estamos haciendo los controles de manera permanente. Esto lo hacemos todas las semanas. Todas las semanas se envían estos informes a Secretaría de Comercio. ¿Con qué se han encontrado? Nosotros encontramos, al principio del programa, encontramos un alto nivel de incumplimiento. Dependiendo la semana, va variando. Las últimas semanas de los resultados que tenemos, hay un 70% de cumplimiento, está bien, un 30% de incumplimiento en lo que se refiere a abastecimiento o a productos en stock y en lo que se refiere a precios un poquito más altos, cerca del 35%, el incumplimiento en cuanto a cartelería, ¿ves? Que esa cartelería que estamos viendo ahora es la que debiese estar identificándolo a los productos en góndola. Y diferencias de precios, esto es que nos encontremos con algún producto que tenga un precio superior al acordado, lo hemos hecho en muy pocas oportunidades, lo hemos detectado, aún así no debiese pasar ni en un solo producto. También recordar que para los supermercados es obligatorio ir a cambiando los compromisos que han asumido en las distintas etapas. En la primera etapa era obligatorio que estén todos y cada uno de los productos que formaban parte del acuerdo. Después ya en esta etapa es obligatorio para los supermercados tener al menos un producto de cada uno de los rubros que componen el programa Precios Cuidados. Ahí veíamos, por ejemplo, la harina. En ese caso, si hay, por ejemplo, tres marcas de harina de una determinada, no sé, triple cero por decir, en ese caso tiene que haber al menos una marca que esté presente en las góndolas. Lo mismo con el aceite, que es el mayor reclamo que tienen los usuarios, es con el tema del aceite de girasol, que es el más complicado de encontrar. Hay muchísimas marcas que están participando de Precios Cuidados en ese rubro y los supermercados cumplen con su obligación si al menos encontramos uno de esos productos en góndola. Es decir, no es obligatorio porque por ahí me dicen, ¿cómo puede ser que sea el 70% de cumplimiento? Si yo voy y por ahí no encuentro, no sé, encuentro un solo aceite, encuentro una sola presentación de hierba de un kilo o de medio kilo, entonces les explicamos que para dar cumplimiento a esto tienen que al menos tener presentes en góndola uno de los productos que componen cada uno de los rubros de lo que son Precios Cuidados. Santiago, ¿participa la gente, digo, el ciudadano en general que va al supermercado, que se encuentra con una situación anormal, como la no presentación tal vez de esta identificación que tienen que tener los Precios Cuidados? ¿Participa, eleva su denuncia? Sí, generalmente hace reclamo en el mismo lugar, llaman por teléfono a la secretaría, pero los reclamos los recibimos mucho a través de los medios de comunicación, que siempre estamos atentos a ello, porque es real que el consumidor, el ciudadano, el consumidor normal no va a ir a hacer una denuncia formal, no encuentro tal producto, salvo cuestiones puntuales hacen denuncias, sino los controles los hacemos nosotros. Bien, por un lado Precios Cuidados, por el otro lado Procreautos, se ha realizado el lanzamiento de la segunda etapa. ¿Cómo fue la primera y cómo se inició esta segunda? Bueno, la primera etapa fue realmente, en lo que se refiere a Salta, sinceramente ha sido una de las provincias en donde más cantidad de créditos se han solicitado, estamos hablando de 500 solicitudes de crédito, sería la sexta provincia en cantidad de solicitudes de crédito, se han solicitado más, pero estas son las resoluciones de acuerdo previo que se han otorgado. Lo que sí es un poco preocupante es la cantidad de vehículos que faltan todavía entregar dentro de este plan, sinceramente ha habido inconvenientes con las concesionarias y sobre todo con las automotrices, porque de alguna manera están demorando en esa entrega, estamos hablando que son 226 más o menos los autos que faltan entregar. La mitad de los pedidos. Exactamente, a pesar de que ya el crédito ha sido otorgado, el consumidor ya ha hecho la elección de su vehículo, pero todavía las empresas responsables en esto y quienes han asumido el compromiso de hacerlo y de que efectivamente el consumidor pueda acceder, todavía no han acercado los vehículos, así que estamos recibiendo bastantes denuncias sobre este tema, les pedimos a todos aquellos que puedan tener este inconveniente que se acerquen a la Secretaría, que realicen su denuncia, porque hay una obligación formal, esto es con el Procreauto 1, que los vehículos tenían un precio menor al del Procreauto 2, además entraban otros modelos, y había marcas que después en la segunda etapa del Procreauto se han bajado, pero lo importante es saber que el precio se tiene que conservar y al vehículo lo tienen que entregar, ellos tienen un plazo tope de hasta el 24 de octubre para algunas de las entregas y el plazo máximo al que pueden dilatar es al 9 de diciembre, pero lo importante es que los consumidores efectivamente hagan conocer esta situación para que las concesionarias no los tienten de decir, bueno, vos ya tenés la resolución de acuerdo previo del crédito que te ha otorgado el Banco de la Nación, estos autos se dificultan en llegar, inscribirte para el Procreauto 2, sacá otro vehículo o el mismo vehículo, pero con un precio ya superior, esto es lo que no tiene que pasar y es lo que hay que denunciar para que aquellos que ya han formado parte de la primera etapa del programa paguen el vehículo de acuerdo a esa primera etapa y no a la segunda etapa. Lo que llama la atención es que, y esto sí nos recibimos denuncias de los usuarios, de que si yo voy a querer sacar el auto a pagarlo a través de otra modalidad que no sea Procreauto, ya sea de contado o a través de los planes de ahorros que ellos mismos otorgan, mágicamente los autos están disponibles. Ahora, los mismos vehículos, que no hay ninguna diferencia, no es que se hizo una fabricación especial para Procreauto, que uno los quiere ir a sacar a través de ese plan, tienen todas estas dificultades. Y la verdad llama la atención porque son las mismas empresas automotrices las que habían pedido que de alguna manera se lance un plan de este tipo para apoyar en el sostenimiento de la industria. Muy bien. Santiago, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gustazo. Gusto mío. Santiago Godoy, aquí para hablar de estos temas, Precios, Cuidados y también Procreauto, los dos temas que nos han convocado en esta jornada. De acá a la pausa, en vivo a la mañana y ya venimos con más.